Y es que he de buscar a mi mamá. ¿Y tu hija, sabes algo? ¿De mi hija? Sí. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamando? Estoy muriendo a mano porque te extraño. Con este disco quiero hacer algo diferente. Quiero hacer algo que no se ha hecho. Con tus virtudes, con todos tus errores. ¿Cómo vas a perder, Mickey? ¡Nunca! ¡Nunca! Por lo que quieras, no sé. Pero te extraño. ¡Nunca! 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 ¡Nunca!